En esta oleada de comerciales que tiene Peña Nieto de Spots, uno de ellos es la Casa Blanca. La semana pasada comentamos en este programa la nueva versión de Peña Nieto respecto a esta casa, su negativa a reconocer el conflicto de intereses que significa que él y su familia estuviesen justamente en un espacio físico de al menos 7 millones de dólares que está en nombre de uno de sus contratistas más cercanos al que además de otras obras que se le habían entregado cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México, ya como presidente también, presidente de la República me refiero, también le dieron muchísimas obras, me estoy refiriendo al grupo IGA y otros empresarios. Y ahora hablo, por ejemplo, de la licitación del tren de México-Querétaro, pues nada más de 43 mil millones de pesos, pero que según la primera versión que ofreció el, permítanme poner el adjetivo, del nefasto secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, se canceló por dudas e inquietudes de la opinión pública. Eso fue lo que dijo en su momento Ruiz Esparza y pueden buscar ahí en los periódicos las declaraciones de Gerardo Ruiz Esparza, el secretario Socavón. Y ahora Enrique Peña Nieto, según estos mensajes que nos está transmitiendo, se canceló por razones presupuestales. Y en el caso de la Casa Blanca, pues que primero la había pagado por la esposa y después resulta que la estaban pagando entre los dos como una pareja de enamorados que estaban tratando de hacer su casita. El hecho es que hay poca información de las implicaciones que tuvo esta cancelación. Por ejemplo, en el caso de China, ¿no? ¿Cuántos millones de dólares está cobrando o no sabemos si ya se le pagaron a este país, a las empresas de este país, por los daños administrativos ocasionados por esta cancelación? De verdad que este asunto aún permanece en la mayor opacidad. Y luego resulta que Enrique Peña Nieto, pues, nombra como secretario de la Función Pública a Virgilio Andrade, un personaje de verdad más que oscuro, más que sacado, pues, no sé, no quiero faltarle al respeto como persona, simplemente como funcionario, que lo hizo muy mal, que exonera a Enrique Peña Nieto. Casi, casi, ahí podríamos decir que fue una versión del cómics y te vas. ¿Se acuerdan que le registró Fox al presidente cubano, a Fidel Castro? Pues aquí fue casi, casi, me exoneras y te vas. Un informe, de verdad, que parecería ser hecho de nivel de escuela primaria, y lo digo con todo respeto para los estudiantes de primaria, de muchísimo volumen, como se habla de 60 mil fojas, y muy poco contenido. Una investigación que no se metió en las relaciones de Peña con Armando Hinojosa en la época en que era Peña gobernador. Para nada, ¿no? Bueno, ni siquiera está citada la investigación de Aristegui y de su equipo, ¿no? Virgilio Andrade justificó la posición de la Casa Blanca, me refiero, con la versión anterior de que Angélica Rivera le había pagado con el finiquito que le dio Televisa, que había sido de 88 millones de pesos, más otra serie de ingresos durante su trabajo como actriz y como modelo. Imagínense, si una de las investigaciones que fueron precisamente las que dieron origen a este hecho que todos supimos, que todos conocimos, fue precisamente la del equipo de Aristegui, y como decía, no hay nada ahí en esta investigación de este reportaje, ¿no? Y entonces, fue o no fue un conflicto de intereses. Es más, en sus primeras referencias, por ejemplo, de este informe de 60 mil hojas, las únicas a las que hacen la nación es un periódico que anda circulando por ahí, bueno, que circula, que se llama 24 horas, que vayan ustedes a saber quién lo financia y qué intereses tiene. Virgilio Andrade no corroboró tampoco lo dicho por Angélica Rivera en cuanto a sus declaraciones de pago de impuestos. ¿Realmente eso fue lo que recibió? ¿Qué sucede? ¿Qué está detrás de esto, no? Eso era realmente lo que ganaba. Y ahora Peña Nieto, les decía, nos trata de convencer de que la compraron juntos y que el único error que hubo ahí fue haberla mandado al ruedo, es decir, a anunciar que la había comprado con el producto de su trabajo. ¿Ustedes le creen? A ver si, como dirían, yo tampoco. El otro tema importante, nos parece, es el de Yotzinapa. Está por cumplirse cuatro años, 26 de septiembre, y Enrique Peña Nieto asume la verdad histórica, la de Murillo Karam, como única. No debería de hacerlo, de verdad que no. No, no, ya, bueno, ni le hubiera tocado el tema, porque le está removiendo nuevamente la dispero. Peña Nieto no permitió una investigación independiente. La investigación la llevó tiempo después, semanas después, la PGR, al frente de Jesús Murillo Karam, y que estuvo operada por personajes como Tomás Cerón de Lucio, que fue el que estuvo manipulando muchísimas pruebas. Se cometieron múltiples irregularidades. El equipo torturó a testigos, bueno, a personas, van a saber quién realmente sí participó y quién no. Les decía, un aspecto muy importante es la no protección de pruebas, la manipulación de las mismas. El ejército mexicano no permitió que el grupo independiente de expertos internacionales entrevistara, por ejemplo, a los soldados del 27 Batallón que estuvieron ahí esa noche. Se entorpeció su trabajo lo más que pudo y no es posible que, bajo las condiciones y el lugar en el que nos quieren hacer creer que quemaron a los estudiantes, los hayan podido reducir literalmente a polvo. Lo que científicamente no es posible es totalmente inverosímil. Imagínense ustedes como una especie de talco, como para que la gente pueda llevar sus restos en una bolsa y ponerlos en un río. Por supuesto, este mensaje de Enrique Peñaneto es otra agresión. Es una nueva ofensa a las propias víctimas, a sus familiares y al país. La PGR, como les decía, no atrajo desde un principio esta investigación. Y luego, Enrique Peñaneto, según ustedes, cuando nos dijo, ya supérenlo, ya denle vuelta a la página, ahora nos dice que ante la negativa y el rechazo por aceptar los alcances de la investigación de la PGR, donde nos dice Peñaneto, había evidencias claras y contundentes. Eso no es cierto. Dice que muy lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial. Fue necesario abrir la investigación a la de la Corte Internacional de Derechos Humanos para que sus integrantes conocieran la investigación. Sí que conocieron la investigación de la PGR y sí que dudaron de ella. Y la que ellos mismos realizaron, las de la, por ejemplo, la del Grupo Independiente, bajo qué condiciones lo hicieron. Y con todo y todo, los resultados de este Grupo Independiente y del equipo argentino de Antropología Forense, también tuvieron resultados muy distintos a la verdad histórica. Hecho que eso no lo ha dicho Spot, no lo ha hecho Enrique Peña Nieto en su Spot. En suma, podríamos sacar dos conclusiones parciales del caso Ayotzinapa, porque esto sigue, la investigación tiene que seguir adelante. Uno, muchos indicios de que se quiere ocultar qué fue lo que realmente sucedió ahí. Y dos, como diría el doctor Lorenzo Meyer, si eso hacen en un caso, me refiero a la manipulación, en que tienen puesto todos los ojos del mundo, ¿qué será lo que hacen de manera cotidiana? Ese debe ser uno de los principales pendientes a resolver del gobierno que viene. Esclarecerlo, saber realmente qué pasó, que se investigue a fondo. De hecho, ya hay una resolución al respecto del Poder Judicial Federal que además ordena la integración en la Comisión de la Verdad y que se sancione a las y los responsables de este doloroso e indignante episodio en la historia del país. Alejandro Encinas, como subsecretario de Gobernación, será el encargado de ello. Por lo pronto, por una parte, se anunció que el 26 de septiembre López Obrador va a recibir a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y el día de hoy, justamente en Ayotzinapa, se iba a dar a conocer un informe independiente de las investigaciones hasta ahora de cómo va el caso de Ayotzinapa. Esperemos que haya justicia.